Te tiro como A, punto Tanta Tanta Torta me ha dado Rampa Paqueo, eh Ahí está Nadie se vea ¿Qué pasa, primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de Skin Club Como ya sabéis, en el vídeo anterior dejé fijado el ganador del cuchillito, así que enhorabuena a ese ganador, también lo pongo por aquí por pantalla Como ya sabéis, seguimos en el evento de Secret Santa, ya sabéis, por cada 5 dólares que depositéis, juguéis, hagáis batallas, ganaréis puntos del evento, que estos puntos podréis gastar aquí en este Marketplace Por boletos de regalo, skins y dinero en la página Como también sabéis, tenemos un leaderboard donde podréis optar a ganar asombrosas skins y dinerito también en la página Recordaros que tenéis con mi enlace de la descripción un 10% extra de depósitos, además estaréis apoyando el canal Y también, para todos los depositantes, ahora conseguiremos un cuchillo que será sorteado a fin de mes Así que chicos, ya sabéis, tenéis tarjetas de crédito, tenéis Zen, Payment Wall, tenéis Paypal Y tenéis también depósitos de skins y sobre todo criptomonedas Como ya sabéis, enlace en la descripción para ese 10% extra de depósito Vamos a abrir las cajitas del evento, las Candyman, vamos a abrir 5 Candyman, a ver que nos sale por aquí Ojo, ojo, ojo la quita, eh Oh, 3 pavos, pensaba que valía más Pues F, F, bueno, de 15 hemos sacado 11, no está mal Vamos a abrir 3 de la Stay Frost, a ver que tal, a ver que tal esta cajita, como está Tengo, tengo buena vibra hoy, eh Tengo buena vibra de sacar billetico 2 Zyrex Muy bien, bueno, muy bien Vamos a abrir la Jingle De la Jingle vamos a abrir solo 2 A ver que sacamos por aquí La Jingle esta, he visto cada pelotazo que ha pegado, que no vea, eh Hostia, quien se ha sacado Esa es la agujera Bueno, no está mal, bueno, no está mal Bueno, vamos a abrir una Rich Santa por aquí Let's go ¡Hambre rico Santa! Pues no va a ser hoy Ahora, ya hemos abierto por aquí la del evento Y ahora vamos a ir a las cajitas que a mí me gustan Vamos a abrir 2 Trinity por aquí En esta cajita me saqué yo un cuchillito bastante potente Si no recuerdo mal, creo que eran 700 pavos de cuchillo Ojo, la Cobalt Oh my God, ahí hemos remado, eh Vamos a abrir una Royalty por aquí Me toca la Arabesque y pego botes, eh Me toca la Arabesque y pego botes Vamos a guardar una A guardar Vamos a abrir una Guardian Y hoy sí voy a abrir una ¿Quién es Crazy? ¿Quién está loco? ¿Esto vale? ¿Basta? ¡Ojo! ¡Vamos! 300 pavi Let's go Y nos ponen de drop Nos ponen aquí en the best drop OMG OMG Ojo Bueno, pues nos va a salir aquí en Screezy de free, literalmente Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Vamos muy bien Empezamos bien con el primer vídeo del añito Aquí me parece a mí que Por boca chancla Es que soy un boca chancla Vamos a abrir, como siempre, una de cuchillos Una de cuchillitos A ver si la veo Si la veo Aquí la tenemos Una de cuchillitos Que esto ya es tradición Sabemos que nos va a tocar un Boreal o un Safari Pero es tradición Madre, que no hay varios Otra va Confío, eh Confío, eh Dios, me quiero hacer una batalla Con cuatro bots A caja de cuchillos Madre mía, dame el otro tron Y no me de esto que está oxidado Venga, vamos a hacer batallitas, chicos Cuatrocientos pavis de batallitas Hostia, me voy a venir a esta, eh Ojo, eh A ver, son bots Pensaba que era peña, tío Bueno Modo loco No me acuerdo que era el modo loco No me acuerdo si es el que menos tiene ganas O el que más No me acuerdo, eh Uy, el cuchillo El que menos Era el que menos, sí Bueno, vamos a hacer nuestra batallita de cuchillo Que me hace ilusión a mí Eh Canife Vamos a hacer una batallita de canife Para Tres Crear Vamos, eh Let's go No te creo, eh No te creo Me ha salido un cuchillo No te creo que me ha salido un cuchillo Un Lee Un Lee No te creo que me haga una batalla Y me sale a mí el cuchillo bueno Hombre Bueno, bueno A ver Está bien, eh Está bien Bueno, bueno no sé Pero está bien Venga, otra batallita más Me he motivado Una Pro Investor Pero claro Es dos versus dos Y me ponen ahí Me, no me interesa Creo una Vamos a crear una Butterfly Knives Butterfly Knives Y vamos a añadir Este Dos factorini Y tenemos siete pavis Que Oh, la Sotic Listo Listo Contra tres Doscientos siete pavos de batallita Y le voy a dar combos de una, eh Porque me quiero ir a los grados ya Me acaba de partir Me acaba de partir más todavía Va Como no nos salga aquí algo gordo Que lo dudo Lo dudo Ah, es que le ha salido Le ha salido la Blue Spot Flipa El pelotazo que ha pegado Bueno GG 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 Hemos sacado mil doscientos pavis De mil quinientos y pico Que teníamos Estamos un poquito abajo Pero Vamos a conseguirlo A un por cinco A la izquierda Hoy tengo vibra izquierda Estaría bien Empezar con este Va a ser que no Estaría bien empezar con este grade La verdad Tenemos por aquí Ah Ha salido derecha, ¿no? Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Que se nos sale por aquí Derecha Derecha Bueno, tenemos varios chances Gracias a la batallita del cuchillo Que no ha salido bien La verdad No Esa no Hostia ¿Qué os molaría más? ¿Un Jumbo Black Laminate? ¿O el Survival? Yo casi que prefiero el Survival Para vosotros Un Survival Minimal Web Blue Este yo creo que está bien Me la ha jugado a la derecha, ¿vale? Si sale Este es para vosotros Para los depositantes Y creo Se viene Así que chicos Para todos los depositantes Con el enlace que tenéis Y la descripción de cada vídeo Tenéis la oportunidad De ganar este Survival Knife Blue Steel Minimal Web Así que ya sabéis chicos Mucha suerte Vamos, eh Ahora toca A mí Me toca a mí, chicos Ya vigan a vosotros No seáis avariciosos Vamos y sacamos algo Me está molando mucho Hacer vídeos de SkinClap, eh Me está molando un montón Me está molando un montón Me gusta Me gusta este tipo de vídeos Necesito sacar algo Uff 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 Ah Uff No, está No Bueno Tengo que sacar uno, eh Al menos Uno tenemos que conseguir Vale Creo Para Para Se pasa, tío Ahora sí que estamos jodidos, eh Ahora sí que estamos jodidos Uff Estamos muy jodidos Este human marvel fate No nos vendría Nada mal, eh Jodido, eh Jodido Lo tenemos muy jodido Bueno, este creo que entra Vale Entra Ok 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 Ha entrado Ok 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 Uff Uff Mira que me gusta el mariposa Uff 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 Se tiene que venir Se tiene que venir Si se viene Estamos salvados Vamos Es M9 Doppler Vamos 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 Pues listo Se acabó Lo tenemos Tenemos M9 Doppler Factory News Para vosotros Este pedazo De survival knife Ya sabéis Enlace en la descripción Chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejádmelo en los comentarios No olvidéis dejar un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar